¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego y estamos viendo un video más de Black Ops 3 y como vieron en el título estamos en un truco para poder tener aimbot entre comillas en Black Ops 3, ¿ok? La verdad es que es un trucazo, es muy fácil y muy sencillo, así que espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario muy parecido a este y también te quería decir que vamos por esos 500 likes por este trucazo, yo sé que se puede así que vamos a reventar ese botón de like que dejar un like no te cuesta nada, ¿ok? Como dije es un truco muy fácil y muy sencillo y recuerda que si no entiendes alguna parte de este truco me lo puedes dejar en los comentarios y voy a responder cualquier duda que tengas y bueno chicos, vamos a pasar con lo que viene a ser este video y bueno chicos, para este truco lo que tenemos que hacer es sacarnos una fentinela y la tenemos que plantar al suelo, ¿vale? apenas plantemos la fentinela al suelo vamos a ver que nos va a aparecer un mensaje el cual dice mantén cuadrado para recoger la fentinela, ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es retroceder hacia atrás hasta que veamos que el mensaje nos cambia a mantener cuadrado para controlar la fentinela, ¿vale? entonces apenas estemos en lo que viene a ser el segundo mensaje que nos vale apenas nos distanciamos un poco de la fentinela lo que tenemos que hacer es rápidamente presionar cuadrado, tenerlo mantenido nos acercamos un poco a la fentinela y presionamos R1, ¿vale? así como lo que vieron ver en el video, vamos a ver que nos va a aparecer esta especie de bug y después lo que tenemos que hacer es simplemente matarnos, ¿vale? nos tenemos que tirar por un precipicio o básicamente matarnos de cualquier manera, ¿vale? por lo cual yo recuerdo que estemos cerca de lo que viene a ser un precipicio o del fuera del mapa, ¿vale? entonces se lo voy a volver a repetir una vez más, ¿vale? cuando plantemos la fentinela vamos a ver que nos va a colocar el mensaje que dice mantén cuidado para recoger la fentinela, ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es alejarnos un poco hasta que veamos que el mensaje cambia a mantener cuadrado para controlar la fentinela, ¿vale? como pueden ver el mensaje cambia un poco, ¿ok? entonces apenas veamos que ya estemos aquí, lo que tenemos que hacer es presionar cuadrado nos acercamos un poco a lo que viene a ser la fentinela y presionamos R1, ¿vale? recordar que tenemos que tener mantenido el cuadrado, ¿vale? entonces chicos, básicamente apenas hagamos lo que viene a ser esto nos vamos a tener que suicidar como pueden estar viendo en el video y apenas hagamos esto, apenas reaprescamos lo que tenemos que hacer es ir al lugar donde estaba la fentinela, ¿ok? esto lo tenemos que hacer rápidamente antes de que la fentinela desaparezca, ¿vale? después lo que tenemos que hacer es presionar lo que viene a ser cuadrado y vamos a ver que nos va a meter lo que viene a ser esta especie de cámara y después lo que tenemos que hacer lo que viene a ser acercarnos a la fentinela y volver a presionar cuadrado y vamos a ver que la fentinela se nos va a quedar en esta posición, ¿vale? como si la quisiéramos colocar, ¿vale? pero en este caso, en vez de colocarse, lo que va a hacer es que la tenemos que tener nosotros y vamos a ver que va a matar como si estuviera colocada en el suelo, ¿ok? es un truco muy sencillo, ¿vale? es un poquito complicado de entender es más, llevo más de una hora intentando comentar el truco para que ustedes lo entiendan así que básicamente creo que quedé bien explicado y si no fue así, pues básicamente me lo dejas en los comentarios y voy a intentar explicártelo al mínimo detalle, ¿vale chicos? pero en serio, lo siento si no me expliqué bien sino que es como dije un truco complicado de explicar pero es muy sencillo a la hora de hacerlo, ¿ok? entonces, pues nada, espero que puedas dejarme un like, suscribirte para ver más contenido diario de GTA 5 online y antes de despedirme, le quería mandar un gran saludo a mi amigo Luis Fer el cual pasa viendo mis videos y la verdad es que... ¡Somos novios! ¡Ok, no! y nos vemos en el próximo videito ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!